Dynamo para BIM Managers. Este título según lo acabo de pronunciar me he dado cuenta de lo especial que es porque en los últimos años más de 400 BIM Managers os habéis formado conmigo y ese BIM Manager no es algo generalista sino que estoy pensando en Juan, en Álvaro, en Alicia, en Marta, en Clara, en toda esa gente que habéis estado conmigo formándoos y en las empresas que también habéis decidido formar a vuestros BIM Managers conmigo así que para vosotros y para todos los que en un futuro decidáis formaros. Soy Luis Santamaría, soy arquitecta y consultora BIM y en este vídeo te voy a contar cuáles son las claves de Dynamo para los BIM Managers. Te voy a dar una idea general que si eres BIM Manager y alguien te pregunta por Dynamo en tu oficina para que sepas cómo contestar o sepas qué implica. Y por último quiero darte un plan de acción para que puedas implementar esto en tu oficina desde hoy mismo. Lo primero, si eres BIM Manager, ¿cuáles son las claves o qué importa para ti en tu trabajo, en tu día a día Dynamo? Para empezar tienes que saber que Dynamo es un sistema de programación visual que lo que te permite o lo que te va a permitir va a ser acelerar todo el flujo de trabajo de tu empresa, las tareas repetitivas, aburridas o pesadas, vas a poder tener la posibilidad de aligerarlas mucho, automatizarlas. Lo primero que más preocupa a los BIM Managers cuando empiezan con Dynamo o con sistemas de programación es elegir qué programar. Tú eres el BIM Manager de la oficina, por tanto nadie te está diciendo. Tu jefe en general, a no ser que conozca estos sistemas, no te va a decir, oye programa esto o aquello. Entonces lo primero es elegir qué programar, ¿ok? Se me ocurren muchos ejemplos, algunos los hemos visto en el canal, pero te voy a dar algunos para que tengas ideas. Puedes automatizar el modelado de muchísimas formas, es decir, ayudando a tu equipo a modelar. Ese modelado, por ejemplo, si llevas un equipo de arquitectos puedes modelar automáticamente todos los acabados, puedes modelar automáticamente los suelos, los techos... Si llevas un equipo de ingenieros exactamente igual situando las luminarias que te vienen de un CAD o situando los equipos, o si trabajas con estructuras, ya ni te digo que normalmente tenemos un Excel donde vienen las coordenadas, nos lo vamos a pasar en obra civil a nuestro modelo, pues oye, eso lo podemos utilizar, eso lo podemos hacer directamente con Dynamo, modelado. Por cierto, aquí Luis da la edición que me he dado cuenta que no te estoy explicando de qué son estos ejemplos. El Dynamo que estás viendo aquí lo que hace es moderar los acabados incluyendo el recubrimiento de las columnas. Gestión de la información. Los proyectos en metodologías BIM llevan mucha información. Puedes tener un flujo de esos datos de un lado para otro, de Excel o de cualquier otro tipo de base de datos al modelo y desde el modelo también a Excel. Eso te va a permitir, por ejemplo, que si tienes gente en tu oficina que no maneja bien BIM o no maneja bien el programa, que sea Revit, pueden seguir ayudando porque tú puedes sacar la información y que ellos participen, con lo cual generas una ventaja a tu oficina. De nuevo, ¿qué está haciendo el Dynamo? ¿Qué estás viendo en pantalla? Está tomando información del modelo y volcándose las etiquetas. O sea, es constante traslado de información. Y luego también podemos automatizar, por ejemplo, la generación de documentación. Se pueden sacar planos de forma automática y la gestión de los modelos. Puedes auditar los modelos, comprobar los modelos entre sí. Como BIM Manager eso te ayuda mucho. Por cierto, que el Dynamo que se ve en pantalla es justamente de eso, de auditar modelos. En este caso, localizando los warnings. Así que estas ideas de no sé qué automatizar, que no sea una excusa, que ideas hay un montón, te las voy dando. Lo segundo que sería importante para ti es entender cuánto tiempo lleva generar un Dynamo y cuál es su beneficio. Porque claro, si voy a generar un Dynamo para una cosa que voy a hacer realmente cinco minutos, no me va a compensar programarlo, no me va a compensar el tiempo que requiere esa programación. Así que es un constante de entender cuánto tiempo me lleva versus cuánto me beneficia. Aunque tú no manejes Dynamo de forma directa, si decides ser BIM Manager y no manejarlo, que ya lo están pidiendo bastante, vas a tener que entender esto. Porque incluso para subcontratarlo necesitas tener una estimación de cuánto se tarda. Otro punto importante sería cómo organizar los Dynamos de tu oficina. O sea, vale, yo hago automatizaciones o las encargo fuera donde sea. Ahora, ¿cómo hago que todo el mundo las encuentre? Tengo una base de datos con ellas, cómo lo organizo, etcétera. Aprovecho para darte algún tip sobre esto. Dynamo funciona ahora mismo un poco como Revit, hay versiones, ¿ok? Entonces es muy importante que en el nombre del Dynamo ponga qué versión pertenece, si funciona en español inglés y luego que el propio Dynamo dentro tenga información sobre lo que hace o lo que deja de hacer y que esté organizado. Y luego tener una base de datos de esos Dynamos. Cosas específicas que a ti te van a importar de Dynamo, cosas específicas que son importantes si manejas Dynamo, ya no si no lo manejas, pero si lo manejas, ¿qué sería para ti fundamental? Aprender. Todo lo que tiene que ver con renombrado. Los nodos Git Parameters de Parameter son tus amigos, porque todo lo que tiene que ver con nomenclatura, estándares, etcétera, lo vas a poder manejar desde Dynamo. Por cierto, el Dynamo que estás viendo en pantalla es el típico ejemplo que a los Beam managers nos gusta tener cerca porque es de renombrado de familias. Tiene esa parte de gestión de parámetros, renombrado, selección, etcétera. Creo que era un buen ejemplo, por eso te lo pongo aquí mientras te doy los detalles. Es muy interesante para ti conocer Dynamo Player, es decir, ser capaz de convertir tus dynamos en un botón para tu oficina para que si tú los gestionas y manejas, si creas esos dynamos, todo tu equipo lo puede utilizar y todo lo que tenga que ver con la gestión masiva de parámetros y familias, porque generalmente el Beam manager es quien lo lleva. Todo esto en la formación de especialista 3D, si buscas dónde encontrarlo en el índice, puede que ahora mismo no esté publicado, pero en un futuro cuando esté publicado lo vas a ver en la parte de Beam management, ¿vale? Esa especialización contiene todos estos temas y seguramente te lo deje por aquí para que le puedas echar un ojo. ¿Y qué tienes que saber de Dynamo si eres Beam manager y te preguntan por ello? ¿O cómo puedes dar respuesta a la gente de tu oficina que te viene y te dice, oye mira, es que estoy pensando en hacer 3D que Dynamo. ¿Qué tienes tú que tener en cuenta como Beam manager? Muy sencillo, fácil, rápido. Que Dynamo va a permitirte automatizar los procesos, por tanto, herramienta de automatización. Que ahorra tiempo, ¿vale? Ahorra tiempo a todo el equipo y cómo lo ahorra. Entonces imagínate que te viene tu jefe que puede saber o no de metodologías Beam y te dice, oye, ¿merecería la pena que nuestro equipo aprendiera Dynamo? ¿Tú qué tienes que saber como Beam manager? Mira, lo primero que Dynamo te viene con Revit de forma gratuita, con lo cual ese es un dato interesante para tu jefe, puesto que sí que hemos hecho la inversión en Revit, tiene toda la lógica, todo el sentido utilizar Dynamo. Es una parte integral de él. Te viene con otros muchos programas, ¿vale? Te viene con Civil y con otros muchos programas ya implementado y eso es interesante. Y luego, que no hace falta que lo aprenda todo el mundo en la oficina, que con dos o tres personas que lo manejen, los Dynamo que generéis ya los va a poder utilizar toda la oficina. Eso es súper importante porque no necesitas hacer una inversión gigante de formación, sino que con una o dos personas, bueno, yo te diría dos o tres, porque si solo formas a una y esa una se va, bueno, pues podemos tener un problema. Pero si formamos a dos o a tres personas, siempre una se puede respaldar a la otra, pues ya lo que hagan lo pueden utilizar toda la oficina, con lo cual estamos multiplicando la eficacia. Y si te viene, en vez de tu jefe, imagínate de un modelador que está trabajando bajo tu supervisión en tu equipo o bajo tu responsabilidad, ¿no? Lo que yo siempre preguntaría a ese modelador es, ok, yo entiendo que esto es por algo que te ha surgido la necesidad de automatizar. ¿En cuántos proyectos vamos a poder aprovechar este programa? ¿En cuántos proyectos lo vamos a poder aprovechar? ¿Y cuánto tiempo piensas que te va a costar? ¿Por qué? Porque así tú puedes evaluar si esa persona se acerca o no al resultado del tiempo que dice que va a tardar en hacerlo y cuánto tiempo va a ahorrar eso. Y pensar en una estrategia que ese programa llegue a toda tu oficina y que no se quede solo en la persona que lo programó, que esa persona está acelerando su tiempo pero no se está aprovechando para toda la oficina o para todo el estudio. Así que si te preguntan por Dynamo en tu oficina seguramente te vengan de uno de esos dos, de una de esos dos frentes. Ya sabemos cómo responderlo, ¿vale? Nada de nervios con eso. Por cierto, si has llegado hasta este punto del vídeo déjame por favor si te está gustando, si piensas que este vídeo aporta una carita de así de sorpresa para yo saber que has llegado hasta aquí y si quieres puedes dejar al lado de esa carita lo que tú automatizarías en tu oficina o empresa. Esta tarea que te está pesando, me encantaría leerte. ¿Qué me queda? Darte un plan de acción. Tanto si sabes como si no sabes Dynamo. Vale, entonces ¿qué podemos hacer? Plan de acción. Vamos a ponernos en situación. Soy un BIM Manager y he oído hablar de Dynamo pero quiero saber qué hacer. Lo primero, si no utilizáis Dynamo, lo primero es informarte. En este vídeo has venido a un buen lugar y además te voy a dejar por aquí una lista de reproducción que tenemos sobre Dynamo que creo que te puede interesar muchísimo. Lo segundo, quiero que hagas una lista en la que localices 10 tareas que repitáis más de 20 veces por proyecto. Hazte esa lista de… va a ser muy fácil porque enseguida se te van a ir ocurriendo cosas. De las 10 tareas que repites más de 20 veces por proyecto. Si eres modelador también puedes hacer esto. Lo tercero sería apuntarte el tiempo que ahorrarías en una semana si tuvieras automatizadas esas tareas. Si son tareas que son más largas, pon un mes. Pero apúntate ese tiempo con respecto a un valor absoluto. Tiempo ahorrado por mes, 8 horas. Tiempo ahorrado por mes, una semana. ¿Para qué? Siguiente paso. Filtrar las 3 tareas que más tiempo ahorren a tu oficina en su conjunto. Las 3 que más tiempo ahorren a tu oficina en su conjunto y las 3 que más tiempo te ahorren a ti mismo o misma como BIM Manager. ¿Por qué? Pueden no ser las mismas. O sea, a la oficina le puede venir genial tener un Dynamo que automáticamente te modele los suelos y techos, pero tú eres BIM Manager, no mueven los suelos y techos, a ti te puede venir mucho mejor un Dynamo que automáticamente te vuelca todos los parámetros compartidos al proyecto. Porque estás todo el santo día metiendo parámetros compartidos en los proyectos, ¿no? Entonces divide esas. En los dos casos, con la lista de las 3 tareas que más tiempo ahorra en tu oficina y las 3 tareas que más tiempo te ahorran a ti, antes de ponerte a programar un Dynamo, comprueba al menos en esta lista, te la voy a dejar por aquí, una lista de aplicaciones, si ya existe una aplicación que haga esto. Si ya existe, no lo vas a automatizar tú, no lo vas a generar tú esa automatización, ya la tienes en una lista. Si no existe, entonces es el momento de pensar en programar. Si estás pensando en programar una de esas tareas, hay dos opciones o lo automatizamos nosotros en la oficina, lo vas a hacer tú mismo o vamos a externalizarlo. No tiene por qué ser mejor o peor una que otra, ¿vale? Si decides externalizarlo y lo quieres hacer con nosotros, pues estaré encantada de escucharte, te voy a dejar la información en la descripción sobre cómo podemos ayudarte, ¿ok? Y si decides hacerlo por tu cuenta, oye, puede que ya sepas Dynamo, en ese caso enhorabuena, ponte ya a ello, ¿qué estás esperando? Pues no tiene ni por qué ver este vídeo más, dale ya a ponerte a automatizarlo. Y si vas a aprender por tu cuenta, que sepas que en Especialista 3D disponemos de una formación sobre ello, pero yo creo que sería muy bueno que tu empresa te apoyara en eso y para que te apoye esas tareas que has localizado, puedes preguntarle a tu jefe, ¿crees que sería bueno automatizar esto? Y si te dice que sí, es posible que te ayude a empezar esa formación. Espero que este vídeo te haya dado una buena idea general de cómo funciona Dynamo para BIM Managers. Que sepas que si quieres inscribirte a Dynamo Reca Pro, te lo dejo por aquí, la abrimos el 14 de noviembre o por ahí, por ahí será la fecha, os ido informando. Y por aquí te dejo el vídeo que YouTube piensa que es mejor para ti. Y nos vemos jefe del BIM. ¡Chao, chao!